Hola imparables, vuelve imparables en tiempos de crisis, vuelven los talleres online sobre actitud imparable, espíritu imparable, mentalidad imparable, magnanimidad, grandeza de ánimo en tiempos de crisis, gran generosidad, elevación de espíritu y vuelven los talleres que como en la temporada 1 a través de 46 talleres diseccionaron y deconstruyeron las principales habilidades núcleo, super hábitos y hacks para llevar una vida sanamente imparable desde el propio ser, desde la propia persona hasta el profesional, esta es la temporada número 2 después de un tiempo pensando si sería el momento adecuado, cuándo sería el momento adecuado, si debía haber una temporada número 2, debido al momento en el que estamos viviendo, tiene que haber una segunda temporada, así que vuelve imparables, el primer taller será el próximo jueves 14 de enero a las 8 horas hora madrid online y será un regalo gratuito para cualquier persona que quiera asistir, abierto al público, solo tienes que entrar a través de IG campus o a través de la web de la web de imparables y registrarte. El taller es a coste cero, te registras y participas y accedes al taller, a la grabación y a la transcripción del chat que te enviaremos o estará disponible para ti unos días después. Este es el primer taller, luego vendrán otros talleres, ya no serán gratuitos, puede resonarte o puede no resonarte, está bien, seguiremos haciéndolo, porque el año pasado, en 2019, no, 2020, imparables en tiempos de crisis, fue un gran aliado para cientos de personas, me atrevería a decir que hasta incluso llegamos a las más de mil personas. Ahora vamos a seguir, vamos a hacerlo y el primer taller será conmigo y es sobre ser imparables hoy en 2021. Un taller sobre cómo ser imparables o actuar como si lo fuéramos en este 2021, qué se necesita, cómo hacerlo, por qué hacerlo, con quién hacerlo. Es el momento. No podemos ser imparables en los tiempos de buena fortuna porque en esos tiempos estamos disfrutando y olvidándonos de los tiempos que tuvimos que sufrir y pagar el precio. Pero en realidad esos tiempos buenos y malos se suceden tan rápido ahora mismo que ya no sabes cuándo parar y cuándo seguir. Por lo tanto hay que entrenar esa capacidad de ser una persona que no para, que no se detiene ante las circunstancias, ante los obstáculos, ante los problemas, ante la miseria, ante el desconcierto, la incertidumbre, el trauma, el drama. Es el momento para todos nosotros de ser imparables en esencia. Es por eso que lanzo este nuevo taller gratuito para todos los que queráis practicar la actitud imparable y elevaros, prosperar y salir a la superficie en estos tiempos tan complejos. Y luego, cada dos semanas, haremos un nuevo taller. Ya no van a ser a diario como fueron durante esos cuarenta y seis talleres de la temporada uno. Van a ser cada dos semanas, muchos conmigo, con todas las habilidades y con todo lo que estoy aprendiendo desde que acabó la temporada de imparables en mayo. Para empezar mi país, para empezar una nueva aventura, una nueva trayectoria, una nueva etapa, que en ella estoy. Pasar por Tulum, empezar a desarrollar programas de alto rendimiento holístico para líderes, directores, equipos ejecutivos, de ventas, atletas y para algún que otro influencer. Aquí en Estados Unidos y también muchos desarrollados en Tulum porque prefieren viajar allí. Y todas las amenazas, obstáculos, adversidades, infortunios, desventuras y todos los regalos que la vida me está lanzando continuamente. Ahora más que nunca, porque cuando te sales de la zona de seguridad y te expones a todo lo nuevo de nuevo, empiezas a sentirte indefenso. Y ese indefenso, esa incomodidad, esa inquietud, todo eso te hace aprender por cinco, por diez, por quince. Pues de todo eso y mucho más, van a ser todos esos talleres que hemos preparado para esta nueva temporada cada dos semanas. Talleres de imparables para imparables. Talleres de imparables para imparables que van a hacer que las cosas sucedan. Así que nos vemos en los talleres imparables en tiempos de crisis. Segunda temporada, primer taller, próximo jueves, catorce de enero a las ocho, hora española, puedes inscribirte aquí abajo. En la descripción verás los enlaces y también una vez inscrito recibirás información sobre los próximos talleres que irán sucediéndose cada dos semanas. Con invitados especiales también, mucho que he ido conociendo y que me han parecido imparables con dones y artes que compartir con todos nosotros. Así que nunca podemos ser imparables todo el rato, pero siempre podemos actuar como si lo fuéramos. Esa es la esencia de la actitud imparable. Fortaleza mental, mentalidad disruptiva, actitud cinturón blanco. Mentalidad no sé, espíritu elevado, resiliencia, autodisciplina, autoconciencia, iniciativa descomunal, un set de habilidades núcleo, otro set de superhábitos. Y pequeños trucos para manejar el día y todo lo que aparece. Y el estoicismo siempre es uno de ellos. Y también lo es el zen, y también lo es el taoísmo, y también lo es el chamanismo, neochamanismo. Y otras prácticas que creo que pueden ser muy, muy potentes en el día a día, en esa batalla del día a día. Que no tiene por qué ser una guerra, aunque la sea. Porque la clave es finalmente encontrar la paz en medio de la guerra. Esa es la armonía. Eso es lo que nos hace imparables. Te espero allí. Gracias por estar aquí. Y vamos a ello.